Ahora sí, estamos directamente de Neuquén charlando con el amigo Gabriel Quiroz, el baterista del grupo de La Moto, que nos va a mandar un saludito para todo el Facebook y nos va a contar cuándo va a ser el próximo recital. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos con una noticia que le dieron a Rodolfo Salvi, el mono, nuestro representante. Aparentemente van a hacer un recital a beneficio por todo lo que pasó, ¿no? Y estamos a la Dulce Espera, en algún momento nos van a contestar dónde se va a hacer y qué día. Esto nos confirmó Rodolfo hoy de mañana. Así que bueno, estamos a la espera, la gente que sigue a La Moto, que visite nuestra página y que ahí se va a informar el tema recital y el día y el horario. Buenísimo, gracias Gabriel Quiroz, un saludo para toda la gente del Facebook y los invitamos entonces a visitar la página de La Moto. Bueno, un saludo para toda la gente de Neuquén y el Baese, que están pasando una situación muy crítica todos. Y bueno, nosotros siempre hemos hecho recitales solidarios, nunca nos llegamos. Así que bueno, los seguidores, que visiten nuestra página y se les va a informar ahí el día que vamos a tocar. Hasta ahora no tenemos novedades del día y la fecha, pero en este momento creo que va a salir en nuestra página. Bueno, gracias Gaby. Ya estamos entonces solidarizando con la situación que se está viviendo en la provincia y bueno, tras el temporal Lucrecia. Y acá estamos viendo la exposición de algunos de los discos que están a la venta. Acá para la gente que se quiera acercar acá al centro, están todos los discos de La Moto, recopilados de las primeras de la época que estaba el rulo y ahora con el mono, ¿no? Estamos en Avenida y Las Vías. En Avenida y Las Vías para todos los seguidores exclusivamente, ¿eh? No se acepta gente que no te diga, ¿eh? Al lado de, para más orientación, estamos al lado de la oficina de turismo de Noquer. Eso, ahí estamos al lado de la oficina de turismo, haciendo un poco de calle, vendiendo los discos de La Moto. Gracias entonces a todos los seguidores del Facebook. Un saludo muy grande para Chomala, incluso.